¿Qué gusto saludarnos señores? Por fin viernes, sí, en unas horas declaramos abierto el fin de semana, pero antes, lo espero, ahí no te interese, le voy a platicar lo que está pasando en los límites de Puebla y Amozó. Otra vez la misma historia recurrente en la zona metropolitana y que hemos venido documentando en los últimos días. Ahora encuentran cadáveres aparentemente calcinados en esta zona complicada, Puebla, Amozó, zona metropolitana, así como lo que le hemos venido contando en los últimos días, caray, otra vez la violencia. Ojo, ojo, porque además vamos a ir a la colonia de Tepeña. ¿Qué demonios pasó ahí? Un trailer se llevó varios postes de luz. ¿Por qué? Se lo platico en un rato más, en unos momentos, darle detalles de lo que sucedió ahí. Y ojo, mire, calles inundadas, sí, y además en una calle que tiene que ver con un hombre que diría usted, bueno, a lo mejor eso ya les vendría a resolver el tema. Pues no, política moderna, Colombia, solidaridad. Pero eso vale horror porque se les inunda todo. Caray, qué cosas. Ojo, la nota bonita, la nota amable para cerrar bien el fin de semana. Vamos a ir a Tepetitla, Tlaxcala. ¿Por qué? Murales que hacen conciencia, ¿ustedes lo creerían? Bueno, voy a ver qué nota, qué historia. Se lo platico en un rato más, ya lo saben, 113 de la tarde, 13 horas, 113, 13.1. Además en redes sociales, arrojan a 13 Puebla, en YouTube, en Facebook, ahí también está la televisión simultánea en vivo. Denle like, denle compartir y lo más importante, deje su comentario. Se lo repito, la opinión pública la hace usted y esa es la más importante. Lo espero, cuídese mucho, en unas horas, en unos minutos. Mejor dicho, los saludo en vivo en 113. Cuídese, ánimo, y a pesar de todo, ¿sabe qué? Sea feliz, al menos, al menos, por ahora. Cuídese, adiós.